Pichón Por fin te saco la bermuda ahora Eh, 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 eh Le mandamos saludos al delivery vikingo de Villa Nueva de Julio que están los mejores sándwiches Ustedes chagridos que hacen aquí ahora? Eh Pichón como tenes marido Una pregunta, cuantos jugos fresh? Uh, mirá que viene el famoso Yo soy sandía de Villa Nueva de Julio Pichón, yo soy sandía de Villa Nueva de Julio Yo quiero que me hagan un canje porque yo soy muy famoso acá y yo creo que me de una coca de tres porque me encarga alto sangue los vikingos y soy muy rico Pichón, te manda saludos Arturo ¿Cuál Arturo? El que te da duro A la burra Escuchalo a este sandía ¿Qué quieres, canje? Váyan a laburar Es más que yo lo tengo en mi amiga ahora que está de moda Quiero te Nieves Queologically Quiero te מצ gdy общino Quiero te Quiero ver Quiero tener Quiero ser Quiero tener Quiero ser Quiero Becker Quiero tener Quiero tener Quiero tener Tiene Oficio Jason Becker Creo que no me voy a a comer toda yo Dicho, me atraciono a Picos Yo pensaba que no era así Y ya vos, niños, te eres en vuelta, bombillas, para vos. Mejor vamos a la nena. Vamos, 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 vamos. ¡Hacete culo, pichón!